muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el día de hoy vamos a hablar de un tema excitante apasionante larguísimo leishmaniosis el tema bastante extenso así que vamos a hacer un breve resumen pero enfocándonos en lo más importante comencemos la leishmania tiene muchas especies y lo clasificamos de la siguiente manera el género leishmania subgénero leishmania complejo donovani que tiene cuatro especies complejo trópica que tiene cinco especies y complejo mexicana que tiene seis especies también tenemos el subgénero vianina que tiene el complejo brasiliensis con nueve especies aproximadamente 24 especies 25 especies que son de importancia patógena para el ser humano agente etiológico de la leishmania hablamos de que tiene dos etapas en su ciclo de vida tenemos la etapa de amastigote y la etapa de promastigote el amastigote son pequeños de 2 a 5 micras ovalados están localizados dentro de los macrófagos tienen un flagelo intra citoplasmático no desarrollado sin etoplasto que es una especie de mitocondria modificada tenemos los promastigotes que son alargados miren de 5 a 15 micras tienen forma presentan flagelo y son la forma inoculada la forma que el vector inocula al huésped recordemos vamos a ver ahora que la leishmaniosis o leishmaniasis es una enfermedad transmitida por vector y cuál es el vector el vector es este mosquito llamado luzomia que tiene muchas especies subespecies y muchas variantes es un díptero es decir que tiene dos alas membranosas pequeño de 2 milímetros a 5 milímetros muy pequeño el nombre genérico es flebotomos la hembra es el vector es un vector biológico recuerden que hay dos tipos de vector un vector mecánico que es el que transporta el parásito y un vector biológico que es el que transporta el parásito pero dentro de este vector se desarrolla el parásito o sea parte de su ciclo de vida se desarrolla también tenemos que vive en zonas tropicales pica a partir de las 5 de la tarde en crepúsculo y la noche se vuelve infectante después de siete días de entrar en contacto con la leishmania y entonces otros nombres que reciben son el mosquito gejem mosquito de las arenas capotillo el pringador el pringador lo subrayé porque me gusta hablemos ahora un poco del ciclo de vida aquí vamos a entender ya la patología no tenemos un parásito un vector y el huésped entonces tenemos un perrito en la imagen 1 que tiene leishmania es un perrito que está enfermo con leishmaniosis entonces viene el mosquito el usomya pica el mamífero que es reservorio del parásito y entonces se va dentro de ese parásito dentro de ese vector los amastigotes que tomó del reservorio se convierten en promastigote el promastigote interviene interfiere con la digestión del del vector del usomya del mosquito porque si no se lo dije anteriormente el amastigote se convierte en promastigote en el intestino del mosquito entonces después de siete días se vuelve infectante entonces este mosquito que se vuelve infectante va a picar a otro huésped y así sigue el ciclo de vida en este caso un ser humano entonces qué pasa cuando el mosquito pica entonces el regurgita los promastigotes estos promastigotes al llegar al tejido específicamente a la dermis generan una respuesta inflamatoria entonces esta respuesta inflamatoria activa los macrófagos tisulares de macrófagos tisulares llegan fagocitan los parásitos y felicidades misión cumplida parásito fagocitado pero en realidad la leishmania quería ser fagocitada porque parte de su desarrollo necesita ser fagocitada dentro del macrófago más adelante les voy a explicar un poco de eso entonces los macrófagos fagocitaron muy felices se ven una cerveza uff lo maduro sistema inmune etcétera pero no el promastigote dentro del macrófago del macrófago en la vesícula fagocítica se convierte en amastigote y ese amastigote se divide por división binaria hasta que revienta la célula y entonces sale y va a infectar otras células en nuestro caso otros macrófagos o entonces más o menos es decir es el ciclo de vida entonces si un mosquito pica de nuevo el huésped en este caso nuestro señor se va a volver ese infectante y así continúa hablamos un poco de patogenia las patologías causadas por el género leishmania son las siguientes tenemos la leishmaniasis cutánea americana la leishmaniasis cutánea del viejo mundo y la leishmaniasis visceral vamos a ir brevemente por cada una de ellas comencemos con la leishmaniasis cutánea americana se ha encontrado en ecuador perú cerámicas que tienen deformaciones faciales que se parecen a las deformaciones que provoca la leishmania es decir que es una enfermedad muy antigua que data de épocas prehispánica según los datos que tenemos esta patología la leishmaniasis mucocutánea o cutánea americana está causada por las especies leishmania brasiliensis leishmania guayanensis leishmania mexicana y leishmania amazonensis sigamos cómo sucede primero hay la picadura del vector como vimos anteriormente luego hay una reacción inflamatoria del tejido conectivo en este caso los macrófagos fagocitan el parásito luego este parásito se multiplica y forma un bulto que se llama pápula entonces se forman las pápulas luego tenemos la necrosis de la dermis y ulceración recuerden que úlcera no es más que disolución del tejido en este caso piteliar generalmente en la piel y en el estómago o también otros lo definen como una pérdida de continuidad en el tejido luego entonces tenemos que sea la aparición en algunos casos de granuloma recuerden que el granuloma se da específicamente en patología donde aparecen agentes sustancias parásitos bacterias que son difíciles de fagocitar o difíciles de eliminar por lo tanto el organismo los rodea de tejido conectivo linfocitos células del ángel jane etcétera para aislarlo y evitar su propagación tenemos también que va a haber atrofia cutánea con desaparición de la epidermis seguido entonces de linfangitis y linfadenitis recuérdense que los macrófagos son células presentadoras de antígenos entonces cuando los macrófagos fagocitan promastigote para y lo llevan a los ganglios linfáticos para presentar los linfocitos t eso genera entonces que los macrófagos luego revienten porque los amastigotes se multiplican dentro de ellos y eso provoca la colonización entonces de ganglios linfáticos y vasolinfáticos más o menos espero que me hagan entendido es un repasito que la picadora del mosquito muy dolorosa la persona siente la picadura si usted de el profesor de teoría mencionaba que usted recuerda en el mosquito maya lo duro que pican que te dejan hasta una gota de sangre afuera una picadura muy dolorosa y a veces se puede relacionar tanto la picadura con la úlcera pero con el periodo de incubación varía desde días a años depende de la especie es difícil pero pasa tenemos que la mayoría de personas son asintomáticas el periodo de incubación como decía va entre semanas meses o años y la patogenicidad es variable depende de la especie de leishmania y la el estado inmunológico del paciente nunca será igual un paciente inmunodeprimido que un paciente inmunocompetente tenemos entonces la úlcera de leishmania la úlcera de leishmania es la manifestación clínica más característica que tiene en este caso de la leishmania de leishmaniosis mucocutana americana tenemos que una úlcera bordes redondeado bien definido con unos bordes hiperhémicos en el centro tenemos que son liso etcétera en este caso para el diagnóstico se raspa de los bordes para el estudio porque hay donde se concentra principalmente el parásito también tenemos que este esta úlcera se puede revestir de un tejido amarillento y provocar la costra que se ve ahí y también sucede lo que les decía anteriormente la linfangitis y linfadenitis recuerden que el linfangitis hace referencia a inflamación de los vasos sanguíneos y linfadenitis hace referencia a inflamación de los ganglios linfáticos porque recuerden que el parásito puede llegar a ganglios linfáticos gracias a los macrófagos y entonces obstruyen los canales linfáticos y hacen que haya una acumulación de líquido linfático y se atrofie el ganglio linfático y aumente de tamaño básicamente no tanto hipertrofia sino que aumente de tamaño y vemos entonces que el libro menciona que se ve un patrón como si fuera un rosario no esos ganglios linfáticos que son difíciles de palpar como hay linfadenitis se vuelven se protruyen y se vuelven palpables como si fueran la bolita de un rosario hay una diseminación no es frecuente pero pasa esa puede ser hematógena o linfóidea como dijimos y también por rasgado una persona que se rasca una úlcera en la cara y luego se rasca en el antebrazo o en el brazo puede también propagar o permitir la creación de nuevas úlceras los lugares más comunes donde puede aparecer la úlcera de la hegemania son la cara y las extremidades porque son lugares descubiertos ya en la otra parte del cuerpo más difícil que el mosquito pique tenemos la cicatriz ya sea por curación espontánea o por medicación después del proceso de la úlcera va a quedar una cicatriz característica y también a veces se dan lesiones vegetantes donde se ven estas verrucosidades porque se da porque estas úlceras abren la entrada a la epidermis un tejido que no está supuesto estar en contacto con el exterior y eso hace que bacterias ya sean externas o bacterias de la propia microbiota o microflora de la piel infecten estas úlceras y se den las lesiones verrucantes esas verrucosidades o lesiones vegetantes y tenemos la manifestación difusa en esta leishmaniosis hay una a linfangitis y linfadenitis pero no hay necrosis no hay ulceración esta es característica de la brasiliensis no perdón brasiliensis no de la mexicana y amazonensis la mexicana y amazonensis son las principales que generan leishmania mexicana y amazonensis también hay una variante que es la leishmania dominicana que es la leishmania quinonesis que fue descubierta por una doctora su apellido es quinones por eso se llama quinonesis y esta es una variante que sólo también provoca leishman necrosis difusa al principio se confundió no con cuando se descubrió con la fascia leónida de la lepra entonces se pensó que la lepra pero cuando se estudió se contaron a mastigotes de leishmania y también está esta leishmania leishmaniosis se llama leishmaniosis difusa o leproide por su parecido a la lepra tenemos también que en la leishmania brasiliensis se da compromiso de la mucosa que es la complicación muco cutánea en este caso hay una invasión principalmente el tabique nasal donde puede haber una destrucción parcial o total de éste hay invasión de la mucosa nasal faringe laringe y tráquea en este caso cuando hay una destrucción del tabique nasal se da la nariz en napil que es esta nariz de este animal que es una deformidad en la nariz por la falta del tabique nasal y muchas veces es el motivo de consulta el paciente llega preguntándose o porque tiene un pequeño orificio porque tiene un proceso en el tabique nasal complicación más común muco cutánea causada por la brasiliensis recuerden es brasiliensis tenemos entonces la inmunidad no sólo la leishmania causa alteraciones sino también que el vector en la el mosquito secreta maxadilan que es un péctido que aumenta la virulencia del parásito porque actúa como un potente vasodilatador la respuesta inmune de leishmania de los perderos ante la leishmania está mediada por tres aspectos que son el mercado de desarrollo de la reacción mediada por células baja respuesta de anticuerpos circulantes y respuesta inmune la leishmania estimula dos tipos celulares los linfocitos t helper 1 o t helper 2 cuando estimula los t helper 2 es cuando se produce la enfermedad entonces qué pasa se inhiben los receptores de interleucina 2 y la producción de interferon gamma entonces una activación de los macrófagos y los parásitos no son destruidos los macrófagos fagocitan los promastigotes como vimos anteriormente pero esto no pueden destruirlo generalmente ahora cuando hay la presencia de interleucina 2 y interferon gamma entonces estos se activan y si entonces pueden destruirlo pero generalmente la leishmania inhibe entonces la interleucina 2 y interferon gamma entonces la enfermedad progresa hasta ahora ya vimos rápidamente la leishmaniosis cutánea americana rápidamente pero bien descrita ahora vamos a repasar brevemente la leishmaniosis cutánea del viejo mundo ahora vamos a repasar brevemente la leishmaniosis cutánea de los crombos de las